Atenti, escugador, atenti, mi escugador, te la doy. Queridos amigos, si Barcelona tiene dudas, si tiene dudas en el fondo, tranquilidad absoluta, señores, porque tienen a Josué Quiñones, un crack. Tremendamente crack, crack integral, va re bien, hace libre alternado, jovencito, un hombre de alta escuela. Viene como de seis años, ojalá que no me equivoque, pero si me equivoco que sea a favor. Como seis años, Alfaro Moreno lo tenía en su escuela. Un crack, pichón de crack, que hace rato espera una oportunidad. El clásico, el astillero, si es que no puede ir cualquiera de los centrales que son integrales, majestuosos y los adjetivos que usted quiera, está listo este chico. Contra Liga hizo un partidazo, partidazo, y acá contra Liga hizo un partidazo. Y tiene continuidad, y tiene la bendición del técnico, del presidente, de la hinchada, de toda la gente que interpreta el fútbol con esta visión que tiene este enorme talento. Ojalá que se le dé espacio. Primer acto, primera escena. Esto queda grabado, atentos, ya. Queda grabado. ¿No es poco de día sea crack? Todos lo dijimos. Si imprime... ¡Shh! ¡Shh! ¡Shh!